Bien, muy bien. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Ya se ha metido acá en el equipo y trabajando duro para sacar adelante las cosas. Sí, no se arrancó bien la temporada de la Leti, ¿no? No, empatamos el primer partido, un partido complicado que logramos levantar un 2-0 con 10 hombres, ¿viste? La verdad que fue un partido intenso, un equipo que recién ha ascendido que duro y nos costó el primer tiempo, pero el segundo tiempo lo corregimos. Y el segundo partido venimos de ganar a Las Palmas, así que empezó bastante bien. Germán, viste que acá tenemos el tema de la Superliga, somos nuevos en esto y da la sensación que como en España a veces es muy difícil y muy costoso, si ustedes lo saben bien, laburar contra el Real y contra el Barcelona, acá a veces es muy difícil poder laburar contra Boca y River y más en campeonatos largos y en esto que se denomina Superliga. ¿es difícil el Real Madrid y el Barcelona realmente, más allá de un trabajo fabuloso que hacen con el Cholo en la Leti? competirle, sí, totalmente, totalmente. Ahora leía recién antes de estar en la entrevista que del Bayern de Múnich decía que el Madrid es superior a todos, si lo dice el Bayern de Múnich, pero nosotros siempre tenemos que tener la esperanza de poder ganarles, la lucha, todo eso, los objetivos nuestros prepararlos a los jugadores para salir campeón. Imagínate que si entramos con ese concepto perdés todos los partidos. Entonces, lo que hacemos nosotros es rebelarnos contra esa situación, porque el fútbol tiene esas cosas, uno se puede rebelar. El problema es cuando no te rebelás, que está todo establecido y bueno, pero nosotros no pensamos de esa forma. Si bien existen las diferencias, porque las diferencias económicas son muy grandes del Madrid y del Barcelona, ¿no? Claro, y desde lo numérico y desde lo económico a veces es imposible, desde una incorporación, desde un lugar, digo, a partir de la rebeldía y de la idea de ser rebelde desde el juego es la idea de tratar de superarlos, si no, es casi imposible. Y si vos mirás, fíjate lo que lo pagaron a Neymar, 222 millones de euros. Claro. Entonces, si uno se queda con eso, entonces no podés competir, nosotros al contrario. Nos rebelamos y le decimos jugador, nosotros lo preparamos para campeón. Entonces hay que ganar cada 15 minutos. ¿Y el jugador está preparado? El jugador, Mono, el jugador que llega a la Leti o el jugador que ustedes reciben, ¿está preparado psicológicamente para eso? Porque no debe ser fácil convencerlo para esa rebeldía futbolística. El jugador está preparado para ser guiado. Tiene que ser guiado y nosotros le tenemos que dar todos los complementos necesarios para que puedan resolver. esa es la parte nuestra de trabajo, de resolver, que puedan resolver mediante los entrenamientos, mediante los videos, mediante los acercamientos que se producen constantemente con las charlas con los jugadores. El jugador necesita ser guiado, por eso es el puesto de entrenador. Germán, la deben estar pasando bárbaro, son muy importantes en la historia de la Leti. ¿Estás extrañando el fútbol argentino? ¿Se extraña el fútbol argentino? ¿Se extraña este lado del continente? Al contrario, yo lo veo en todos los partidos. ¿Te dan ganas de estar inmerso en el fútbol argentino o no? Yo miro el fútbol de México de todos lados, de Colombia, de Perú, ahora vienen los partidos de las selecciones, yo miro todo, o sea, todo lo que me deja el espacio de cuando no estoy durmiendo, ¿no? Claro, claro. Hay veces que los veo después, después los veo porque nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que tenemos el fútbol del mundo, si no lo agarran la tele, pasadas dos horas de la emisión del partido, ya lo puedo ver en cualquier lugar del mundo. Cualquier partido que sea televisado, yo lo veo a las dos horas de cuando termina. Entonces, lo puedo ver al otro día o buscar otra alternativa si no es en directo. Bueno, hablaste recién de la selección y de esta fecha de eliminatorio, hablaste alguna vez como amigos que deben ser y que son con Diego, con Simeone por el tema de la selección y esa posibilidad que tuvo y que no se dio. No te pregunto que me cuentes infidencias, tampoco me las contarías, pero digo, ¿charlaron entre ustedes en algún momento la posibilidad de la selección argentina como amigos en el momento que la selección los intentó ir a buscar? Nosotros sabemos que se va a dar naturalmente. Eso se va a dar naturalmente, no hay que forzar nada. Si está la alternativa o estuvo, seguramente va a volver a estar, pero ahora hay un entrenador nuevo, le deseamos lo mejor a Sampaoli, que le vaya bien, que intente ganar títulos, que es lo que nosotros queremos, que toda la gente quiere que salga campeón argentina. ¿Crees que es el técnico adecuado para este momento de la selección, Sampaoli? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque el hombre se mueve, viaja, no porque ni el patón ni los anteriores hayan hecho, porque estuvieron acá, el patón estuvo conmigo acá, sino porque tiene, es gente de fútbol, entonces sabe que no hay otra alternativa que llevarlo a Argentina al éxito. Muchas veces se habló del plantel y arrancamos hablando de planteles, Mono, estamos hablando con el Mono Burgos por Radio Mitre y arrancamos hablando de planteles, son difíciles los planteles de selección y puntualmente este de Argentina, ¿es un plantel difícil para manejar Mono? Yo no conozco, conozco los chicos de forma individual los que me han viajado del Atlético de Madrid, no conozco todo el grupo, pero es lo que yo te decía antes, el jugador necesita ser conducido, necesita que vos lo lleves con tu personalidad, con tu táctica, con lo que tengas en la cabeza y que los jugadores lo puedan desarrollar, entonces ningún grupo es difícil, o sea, si uno tiene la capacidad para darle lo que necesita el equipo y entender las asociaciones que se pueden dar para determinado momento. Ahora, Mono, un equipo de club, Germán, un equipo de club, vos lo podés ir trabajando día a día, ¿sí? Le podés ir instalando, que creo que esto también es un poco lo que declaró Diego, ¿no? Y es un poco la manera de pensar del cuerpo técnico, cuando digo Diego habló de Simeone, una cosa es el día a día, el hoy preparo el trabajo para mañana, entonces en el día a día voy tratando de acomodar un poco mi idea, ¿le podés terminar instalando la idea cuando te terminás juntando casi cada 60, 45 días? Y es un trabajo difícil, sin ninguna duda, pero no imposible, porque ya se ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Sí, se ha conseguido también, ¿no? Se ha hecho y siempre tenés que tener un... estar muy atento a lo que pase con la SU-23, SU-21, todas las categorías menores, para que a ellos sí los podés tener. Entonces preparar a esos chicos para largo plazo, ¿no? ¿Descuidó mucho Argentina sus, llamémosle, divisiones inferiores, Germán? No lo sé, no puedo... Sí puedo ver lo que ha salido, ¿no? Que en la juvenil hace mucho tiempo por ahí que normalmente es un campeonato, pero no sé cómo es el fútbol, no te podría decir bien porque no estoy ahí, entonces no lo sé fehacientemente. Germán, ¿cómo está tu salud? Quiero preguntarte, tuviste que pasar por una situación bastante complicada, que por lo que sabemos acá la ha superado muy bien. ¿Cómo está tu salud, o no? Muy bien, la verdad que muy bien. Después de la operación son cinco años, ¿no? Que tenés que pasar desde la situación de pruebas, pero bueno, ya no hay nada, así que está todo bien. Bueno, y eso es importante y también me parece que sirve como para muchos reflejar en un ejemplo de la lucha contra una enfermedad bastante complicada, Germán, ¿no? Es importante que alguno salga, porque estar en los hospitales es como una pequeña ciudad en que todos tienen problemas, entonces de ahí hacia afuera que salga la gente que se ha curado, entonces le da expectativa y esperanza a la otra que está luchando, que hay mucha gente. pareciera que no, pero cuando estás en los hospitales te das cuenta que hay mucha gente luchando contra esto y otras enfermedades también. ¿Cuánto te ayudó el fútbol, Germán, a salir y a estar intacto para luchar contra esa enfermedad? Y el fútbol es la vida misma, ¿viste? El fútbol es la vida. A mí cuando me dijeron que tenía el problema, yo quería jugar y preoperarme, o sea que como si fuese nada, ¿no? Además, le dijiste al médico, ¿no? El domingo tengo que jugar si quiero operarme el lunes, ¿no? Totalmente, no, a Luis Aragonés, al entrenador, le dije. Sí, sí, jugábamos el sábado, sí, y le dije me opero el lunes. Y me dice, ¿por qué? Porque tenemos que jugar. Ya, me dijo Don Luis. Germán, te cruzaste, hay una, bueno, una anécdota que es muy popular, que fue la que tuviste con Blasito, con Junta, en la de querés morir en este instante. te volviste a cruzar. Es la cuenta mucho mejor que yo. No, pero digo. Lo vi en los videos y la cuenta muchísimo mejor que yo porque pasó de todo, hizo gol, le sacaron la amarilla a él que yo me había olvidado totalmente de esa situación. Y lo he visto, no me acuerdo con quién, y la vida me reía solo porque digo, maravilloso, todas las cosas que pasaron, ¿no? Y te volviste a, 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 por lo menos a cruzar por teléfono con Blas después de esta situación o nunca más te cruzaste? Con Blas no, no pude, no pude hablar de esto y aparte le tengo miedo porque él, o sea, sé que le debo una o él me duele una a mí. O sea, tenés, o sea que podemos, podemos titular, este, que tenés miedo de Movil de este instante si te lo cruzás a Junta. Y por eso disparé, por eso me fui, no lo enfrenté. Germán, ¿te ves en algún momento con el buzo de técnico de River? Bueno, nosotros estábamos hablando de que las cosas se dan naturalmente, yo creo que lo, lo de River se va a dar naturalmente también. Ajá. O sea, sí, sí, eso, eso es así, no, yo no tengo ninguna prisa, estoy, estoy muy bien acá en el Atlético de Madrid y estamos con el Cholo haciendo, luchando y trabajando para, para el club, pero sé que en algún momento saldrá esa posibilidad también. ¿Vos te ves en algún momento, digamos, como técnico y fuera del cuerpo técnico del Cholo, más allá de la excelente relación que tengan? Sí, totalmente, sí, 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 porque es algo natural, es algo natural y, pero no hay que apresurar las cosas, ni, ni forzar, ni nada por el estilo, aparte, en River hay un, hay un amigo trabajando y, y que lo llamo cada vez que éxito que tiene, lo llamo, lo felicito, porque, muy bueno, hemos quedado, hemos quedado muy bien con todos los compañeros, lo mismo con Enzo, con Hernán, con Leo, con el Tolo, cuando estuvimos en Racing hacíamos un día, cuando estuvimos en Racing con el Cholo, un día a la semana nos juntábamos para comer, o sea, quedado con el Pipa Gansedo, con Berti, el otro día que hablé, o sea, con un montón de gente, un montón de gente, de compañeros que seguimos hablando y contándonos cosas, cosas como nos va, algunos de entrenador, otros no, Germán, y la verdad que es lindo. Vos hablás de la naturalidad, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, digamos, de la realidad. En River hoy están pasando cosas, después las vamos a charlar también, si tenés ganas, que tienen que ver con los futbolistas. ¿De Alario me vas a hablar? No, no, en realidad lo que te voy a preguntar es cómo Alario puede rendir en Europa, para que me ayudes un poco a entender el fútbol europeo, quizás. ¿Ahora me lo vas a preguntar o querés hacerme la otra de la anterior pregunta? Cuando vos quieras, es una charla. Cuando vos quieras, es una charla. No, quiero hacerte muy breve la otra, tampoco te quiero poner en un compromiso ni en un aprieto, porque insisto, esto es una charla, no es una nota. Alguien en River piensa que si Gallardo toma la determinación de irse, va a ser muy difícil reemplazarlo, pero los ciclos se terminan y no porque terminen mal, sino porque se terminan porque uno busca, para mí Gallardo, aclaro esto con Germán, para mí es el técnico más importante de la historia de River. O sea, después alguno puede conseguir o no conmigo, pero creo que Gallardo se ha transformado en el técnico más importante de la historia de River. O sea, no es que lo quiero echar, no es que lo quiero echar y no es que quiero tirarle tierra a Gallardo, es una pregunta porque me han contado, gente de River, que alguien pensó que si Gallardo se va, el reemplazante podría llegar a ser Germán Burgos. En esta inmediatez de tiempo, ¿sería posible eso, Germán? Mirá, nosotros estamos, ya te digo, inmersos en las cosas nuestras, yo no haría nada para forzar nada, ya te lo dije, al contrario, y menos con Marcelo, al contrario. Está bien, pero te entendería, por ejemplo, el Cholo si... Claro, pero vos estás hablando de supuestos, y acá... No existen los supuestos, ¿me entendés lo que te digo? Está bien, acá solo existen las realidades, por eso te hablo de que se va a dar naturalmente, ¿cuándo? No lo sé. No lo sabes. Perfecto. Claro. ¿Y coincidís conmigo de que Marcelo ha sido o es el entrenador más importante en la historia de River? Sí, con otros grandes que hubo, ¿no? Ramón, Labruna, montones de entrenadores que han ganado muchísimas cosas en la historia de River, ¿no? Marcelo seguramente es uno de los mayores exponentes de la etapa esta de River porque los títulos lo avalan, ¿no? Claro. Te gustaría dirigir a River, sí, es uno de tus objetivos en la vida como entrenador. Estás encaprichado, ¿eh? Y me gustaría verte como técnico de River, ¿por qué no? Sí, porque ya te lo dije que eso se va a dar naturalmente, ¿no? Es algo que es River, que es mi casa, ¿no? Eso se va a dar naturalmente, yo no voy a forzar nada, eso te lo... ¿Querés que quedó muy desmantelado River con la salida de Driuzzi y ahora con la salida de Alario? Para mí era el gran candidato también a ganar la Copa, pero ahora con estas dos salidas me genera alguna duda. ¿Quedó muy desmantelado, ¿crees vos? No lo sé, porque si se van jugadores vendrán... Ya está borré. Claro. Mira cómo estás informado. Y ahí... Y sí. Sí. Estoy... Perdóname, estoy empecinado, perdóname. Escuchame, hablé con Almeida antes de que saliera campeón. Me vi el primer partido de la final, estoy hablando a dos días antes y le dije, vas a salir campeón. Está bien. O sea que encima... Ese soy yo. Encima sos gurú. O sea, me vi los partidos de las chivas. Claro, mirá, no te perdés uno. Bueno, escuchame, ahora fuera de broma, a un equipo que se le va a Driuzzi y se le va a Alario, ¿se le complicaría conseguir el objetivo que tiene planteado? Yo creo que no. Vos tenés que pensar que River es una institución muy grande. Entonces, avalado por la gente que tiene, ¿no? Claro. Entonces, va a ser lo necesario para cubrir esas posiciones. Ajá. Seguro. ¿Te llamó la atención la determinación de Gallardo de Batalla y Lux, de haberlo mantenido a Batalla hasta un momento y después haber elegido a Lux? Digo, porque a ver, fuiste el arquero de River, el dueño del arco de River durante un tiempo y tenés una opinión muy formada al respecto a esto. Sí, yo creo que la llegada de Lux le va a dar junto con Batalla con los dos, ¿no? Yo creo que los dos pueden ocupar tranquilamente el arco de River. Tranquilamente, porque ya lo han demostrado. Claro. ¿Debió haber seguido un poquito más en el arco de Batalla titular? Es que no lo sé, eso no te lo puedo contestar, también sería como una suposición, ¿viste? No estoy ahí como para ver todo lo que ocurre dentro, ¿no? ¿Te gusta Romero como arquero de la selección? Y el otro chico también. Ajá, Guzmán. El Patón, el Patón Guzmán, sí. Me parece que Guzmán te gusta más porque se parece a vos. Bueno, yo justamente lo vi que perdió la final, ¿no? Contra... Contra el equipo Almeida. Claro, exactamente. Pero el chico me gusta, valiente. Es bueno también que se vaya ampliando también lo que es el arco de la selección, ¿no? Que pueda tener oportunidad también. ¿Ruli cómo funciona en Europa? Ustedes que lo siguen día a día, porque acá se habla mucho de Ruli y se habla como una alternativa muy importante de selección, un arquero con mucho futuro. ¿Cómo anduvo en Europa? ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes de Ruli? Para mí es un arquero en ascenso, ¿no? Que va mejorando día a día. Es bueno también si no lo venís a jugar a Europa. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí, clarísimo. O sea, ya lo han visto antes de que tenía condiciones y seguramente va a ir mejorando. Claro. Bueno, en este duelo que se había planteado en la historia del arco, ¿no? El loco por un lado y el pato por el otro. Un duelo de estilos maravillosos, de dos de los mejores arqueros del mundo que hemos podido disfrutar. ¿Crees que a la larga por la reglamentación y por el estilo de juego termina ganando, si se le puede llamar ganando, o inclinándose para los arqueros más del lado del estilo del loco Gatti? ¿Terminó el loco imponiendo un estilo que a la larga fue el que los arqueros hoy pueden predominar dentro del fútbol mundial? Y Carrizo, ¿no? Carrizo más atrás, claro, sí, por supuesto. Amadeo. Exactamente. La escuela de Hugo empieza con Carrizo. Después estuvo De Gea, después estuvo mucha gente, mucha gente que le gustó ese estilo y empezó a hacerlo de jugar con los pies ya lo hacía. Errea, dije. Errea, Errea. Errea. Y te de Gea pero era ese Errea. Errea, Errea. Sí. Entonces, entonces es es anterior, es anterior, ¿no? Entonces, claro que se acerca mucho más a las medidas que se tomaron después para que el arquero no pudiera agarrarlo con la mano y jugar más como un jugador. Seguro. Seguro que se adaptaron mucho más fácil como me pasó a mí. A mí me agarró la regla en el medio también. ¿Te hubiera gustado ser más jugador de campo que arquero o estuviste bien como arquero? Con el tiempo, digo, hoy como ayudante de campo y como futuro entrenador. ¿Te hubiera gustado ser más de campo o está bien con lo de arquero? Es que yo jugaba de central y de arquero. Sí. Sí, sí. Y después de Gliwell me ponía de medio centro, de cinco me ponía, por ejemplo. Gliwell fue un adelantado también. Por eso cuando hablamos nosotros de ahora que somos entrenadores, uno le tiene que dejar cosas. El viejo Gliwell nos hacía sacar en diez segundos, antes de la regla de siete segundos. A los arqueros, por ejemplo, a mí me ponía a jugar de central, me ponía a jugar de cinco. Yo jugué en categorías menores de central y de arquero. O sea que por eso no me gustaba salir jugando con los pies porque ya había jugado. No es que me habían entrenado para eso también. Qué guay. Me explico, por eso con Tití y Paenza le hicimos una estatua a ese hombre. Claro. ¿Cómo no le vamos a hacer una estatua a Gliwell? Qué maravilloso. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, clarísimo. Entonces uno tiene, uno cuando habla siempre tiene que abordar los buenos ejemplos que ha recibido porque esta gente no le ha hecho mal al fútbol. porque nos ha creado a nosotros. Con Carlos cuando voy a Buenos Aires paso a verlo. Yo sé que él no me reconoce pero está en uno reconocerlo a él. Claro. Sentí que... Entonces eso es lo que tiene que cundir en todas las actividades en Argentina, en fútbol, en nuestra sociedad. Buenos ejemplos. Ese hombre ha sido un buen ejemplo para mí. entonces uno cuando puede y se le retribuye. Claro. Se le retribuye, viejo. Sentís que fui todo eso. Me han atendido en Cerro, maravilloso el presidente, Pandolfo, impresionante. Me dieron todas las comodidades para... hasta... me dijeron ¿te parece bien acá la estatua? Mirá vos. Y sí, ¿me entendés lo que te digo? En la sede que está maravilloso el club. El club, yo lo he visto, maravilloso. Entonces esas cosas hay que resaltar y recalcar. Estamos hablando con Germán Burgos, un placer enorme y estamos hablando del viejo con cariño don Carlos Timoteo Gribol. ¿Crees que es tu viejo futbolístico don Timoteo Germán? Claro, claro. sin ninguna duda y de mucha gente más que yo he visto en los videos que la familia Artime montones, montones de gente, montones de gente que se ha pasado ese día tan maravilloso yo no pude asistir porque estaba acá con el club pero maravilloso, maravilloso. Y claro que mi padre futbolístico como lo es como lo es Luis Aragonés en España como lo ha sido Bielsa muchos entrenadores del tolo gallego muchos entrenadores que dejan cosas porque el jugador no es tonto a ver si pensamos que el jugador es tonto y el jugador son muy inteligentes y siguen donde cuando te siguen porque hablábamos y cuando le demostras que con esta idea podés ganar ahí es donde el jugador se pliega y hace junta los codos y va para adelante porque es así es de esta manera como te lo cuento Germán si Timoteo dentro del fútbol lo graficamos como tu viejo ¿no? ¿quién vendría a ser el Cholo Simeone dentro del fútbol? ¿tu hermano? el Cholo somos como como Robert De Niro y Joe Pesci ¿te gusta más? se lo tiré por el lado cinematográfico está muy bien está muy bien está muy bien ¿se llevan bien? ¿se complementan bien? sí sí desde hace mucho tiempo ¿no? imaginate que está 10 años de selección argentina comiendo la misma mesa cuatro años en el Atlético Madrid montones de experiencias vividas como de jugador que después llegas un momento que levanta la vista y ya no hace falta hablar te pasará con algún amigo tuyo claro las miradas entienden todo la mirada y la forma de caminar claro nosotros creemos que ya somos como los polis ¿viste? que ves caminar a la uno y sí escuchá Germán ¿quién es el poli? ¿quién es el que hace? ¿quién es dentro de los polis el que hace de bueno y el que hace de malo? mirá busquemos otro ejemplo y un montón de cosas a ver un montón de cosas pero te voy a decir una nada más sí pocas veces le digo ahora no me gustó algo ah mirá o sea se abrió una ventana ahí se abrió una ventana cuando habla con los jugadores cuando da las charlas ya casi no noto nada que pueda decirle yo mirá la verdad que no me gustó como abordase este tema o lo otro esa es la parte mía del segundo entrenador equilibrarlo a él en todo sentido porque al que le al que le gritan a él todo es recibe una carga emocional mucho mayor a la mía claro entonces yo soy como su llamada tierra ¿no? el cable a tierra exactamente igual nunca mucho te importó que te putearan hoy te da vuelta te putean y seguís haciendo lo mismo como antes nunca nunca fuiste alguien que te molestara demasiado que te putearan es más creo que te agrandabas cuando te puteaban a mí me lo que más extraño ¿viste? yo ya harto de recibir halagos ¿cuál fue? escuchá escuchá ya que no es una nota y es una charla y así le hemos planteado ¿cuál fue el insulto que dijiste? sos un fenómeno qué buena puteada me rajaste ¿cuál fue el que te da que sí? a ver no cuando recibí la lluvia dorada en la calle en Chaco Forever casi me muero ¿ah sí? ¿cómo fue? y llenaron yo creo que llenaron un balde de orín la lluvia dorada me giré y no sabés lo que había ahí adentro estaba esperando le dije al árbitro por favor terminalo antes que me quiero ir a bañar parecías un Ferro Chaco Forever Ferro sí que estábamos nosotros jugándonos al descenso que después se fue creo que Racing de Córdoba y y Chaco Forever también sí o sea tenía tenía ese olor a los viejos baños de constitución encima no no sabés lo que fue no sabés lo que fue pero tengo el orgullo de si yo probé la lluvia dorada escuchame y alguna vez te le paraste de mano ahí al costado de la cancha a Cristiano ¿no? a Cristiano Ronaldo alguna vez jamás de entrenador jamás haría una cosa así nunca nunca jamás habrás tenido las ganas de comértelo crudo ¿o no? con un poquito escuchá con un poquito corta con un poquito con un poquito con un poquito de chimichurri ¿no? era era riquísimo son jugadores extraordinarios son jugadores la verdad que son maravillosos hacen 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 la diferencia ¿no? sí totalmente totalmente son capaces los tipos son son máquinas de ganar son máquinas de ganar y compite con el mejor con el mejor nuestro ¿no? sí claro compite con el mejor nuestro con Messi con Lío ¿no? no no son capaces son capaces con Messi mejor para mí con Messi con Messi no te pelearías tampoco ¿no? pero no escúchame yo me tengo que pelear con gente de chalchura chalchura no vas a ser no vas a ser la gran no vas a ser la gran McGregor y Mayweather ¿no? no son de la misma categoría hermosa me encantó la pelea me encantó ¿la viste? claro ¿cómo no la viste? ¿y por qué? ¿quién querías que gane? y a mí como todo el mundo pienso que McGregor pero sabía que tenía tenía tres o cuatro primeros rounds que fue cuando Mayweather empezó a boxearlo le acortó la distancia y ahí se vio que el hombre tenía problemas para pero me encantaba cuando le daba con el golpe de martillo ¿viste? el hombre estaba contenido también muchas reglas le daba con el golpe de martillo era como si te peleabas vos con Cristiano Ronaldo unos golpes no ibas a poder tirar claro yo te hablo yo te hablo de boxeo porque familiares míos fueron boxeadores Rafael Menentino que peleó en la época de Selva del Auce claro o sea que le decían el rompehuesos familiar el hermano de mi abuela el hermano de mi abuela ¿no? ah mirá vos mirá vos el mono bulbo sí una de las cosas ¿cómo? una de las cosas que me apasiona es el boxeo el boxeo también Germán y las artes marciales mixtas las vengo viendo desde hace mucho tiempo también bueno pero vos eras karateka exactamente exactamente ajá ¿y cómo fue ese recorrido de karateka en Mar del Plata no duré un cinturón nada más porque tenía razón vamos a hacer una exhibición y teníamos que romper cosas y mi viejo me decía no rompa nada que mañana tenés que jugar entonces abandoné enseguida tenía razón me bajé del escenario y me fui porque no podía golpear y romperme la mano que te la rompés porque la mano te la rompés escúchame y en esa condición de karateka ¿es verdad que cuando jugabas de central te parecías al gringo ártico que eras un carnicero pues totalmente yo creo que era más parecido a la chaludueña de talleres mono ¿y la viola y el rock and roll siguen estando en España? ya me divertí ya está ya la dejaste ya me divertí sí sí ¿qué te faltó ¿qué te faltó hacer en la vida? hiciste de todo a ver karateka jugador de fútbol arquero jugante de campo selección river ferro ¿qué te falta hacer? ¿qué te falta hacer? aparte de técnico de river de fútbol ya no porque me hacen un gol mal y lo alcanzo a pere ¿viste? de fútbol ya no ¿viste? no quiero atajar más bueno yo creo que me podrían haber dado me hubiese gustado estudiar para actor seguro sí sí pero no se puede hacer todo eso seguro ¿y un actor estilo qué por ejemplo? y a mí me hay varios varios actores muy buenos Arnaldo Andrés da con vos Rodolfo Iván vamos con Rodolfo de Argentina Claudio García Sator por ejemplo en realidad que grande taxi Claudio García Sator hablando arriba hablando arriba tuviste que atar ese papel ¿no? qué sé yo Gerardo muchísimo Gerardo Romano o sea yo es el día de hoy que vengo veo las películas porque ahora están en todos lados las películas argentinas me encanta tanto el fútbol antiguo me apasiona como como las películas argentinas ¿no? Escuchame mono y es verdad que estamos hablando con Germán Burgos Alfredo Alcón también Alfredo Alcón también claro pero ahí ya ahí ya estás en Champions League claro ahí ya sos Cristiano Ronaldo Messi un registro amplio tenés está bien mono escuchame es verdad que alguna vez después de haberlo surtido en un Mallorca Española Serrano en el partido de vuelta te dieron 11 fechas ¿no? lo surtió mal a Serrano te llamó la señora en el partido de vuelta la señora de Serrano para que no le pegues en el partido después de la otra vuelta sí exactamente contalo 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 no porque claro le empezaron a meter miedo porque estaba Pablito Caballero Pochettino Poce en el español de Barcelona entonces le empezaron a meter miedo a Manolo que que no yo sino la gente los argentinos que estaban en la isla le mintieron el pibe se asustó y me llamó la mujer por favor no le peguen ¿a quién le digo? porque me llamaban y me cortaban me llamaban y me cortaban y le expliqué que era una broma seguramente de los chicos y nada después quedó quedó todo bien pero al principio estaba asustada la mujer pobre ¿viste? escúchame ¿seguís arrugando en los aviones? el avión es complicado para mí es complicado es complicado ¿y cómo haces para moverte? molestar a todo el mundo que nadie que nadie viva en paz ¿entendés? molestar a todo el mundo escúchame mono ¿es verdad que cuando vos vivías en la pensión de ferro no sé si eras muy pibe o ya no tanto ¿te choreaban la cama y te la llevaban todas las noches a la farmacia de la esquina? la cama el velador la mesita de luz el grabador y yo creo que algo de ropa también ¿pero quién te robaba? no es que me robaban me sacaban la cama porque no me aguantaban más andaba dormida a la esquina una cosa así entonces me llevaban todo el velador de River todo yo llegaba a entrenar y me encontraba la cama ahí y le decía había una farmacia ahí en la calle creo que está todavía en Fragata Sarmiento y le digo ¿me ayudas a llevar la cama? no, no puedo dejar el negocio y yo no me quería ayudar solo tenía que cargar todo otra vez para adentro varias veces me lo hicieron Germán hace un ratito te preguntaba por Alario y ya te vamos a liberar la verdad que nos encanta charlar con vos porque insisto no queríamos hacer una nota es la mejor nota que hiciste en años a ver si te levantan el sueldo y bueno invitás a comer cuando puedas escúchame contame cómo le puede llegar a ir a Alario en Alemania y son goleadores viste yo creo que se va a adaptar adaptar fácilmente lo único es claro va a tener que aprender a hablar en alemán ¿no? primariamente se va a defender con el idioma de fútbol que lo conocemos todos pero después tiene que hablar es importante que él se acerque a los compañeros hablando el idioma del país donde vive claro o sea no es un tema no es un tema menor el idioma y no porque acá hay jugadores que te hablan cuatro o cinco idiomas hay entrenadores que te hablan cuatro o cinco idiomas claro es así tenés todas las posibilidades para hacerlo ¿por qué? porque entrenás dos horas y tenés 22 horas libres o sea que casá una profesora un profesor lo que sea y estudiar viejo es así porque otras personas no lo pueden hacer ¿cuántos idiomas estás manejando Germán Vos? yo hablo tres ajá hablo italiano inglés y español bien este te lo preguntó te lo preguntó pensando que le ibas a decir sí, sí hablo lunfardo no, no, no un poco de español y ponéle gran respuesta inglés empecé a estudiar a los 10 años en Mar del Plata ya empecé a estudiar inglés muy bien bueno sí, sí italiano es muy sencillo o sea los dos idiomas son sencillos porque no tienen acentuación escrita claro, claro mono, escúchame si cuando vuelvas a la Argentina salís a pasear un rato por la avenida Avellaneda doblás por Honorio Purredón ponerle ahí en las cercanías de oeste y te lo cruzás a Chilabert qué onda ya me lo crucé y le di un abrazo y le digo se saludan dos planetas José como Gatica y Perón no nos daban las manos yo creo que no llegamos a la espalda che, era digo, más allá Germán más allá de la competencia era bueno Chilabert qué arquero era un goleador un goleador lo pasó Setti el único que lo pasó en goles porque lo pasó Setti el brasileño pero era un goleador claro o sea yo nunca me peleé con él ni nada por el estilo al contrario al contrario uno tiene que aceptar también que el tipo es un goleador y ha hecho ganar muchos partidos gracias a esos goles y qué personalidad también porque no es habitual encontrar futbolistas con personalidades tan fuertes como la de Chilabert claro y aparte él lo que tenía que te buscaba la confrontación para poder motivarse ¿entendés? entonces bueno yo le había descubierto ya un poco cómo era su psicología ante los demás que es importante también que es una parte de la inteligencia de cómo manifestarse para automotivarse hablando de profesionales la verdad cumbres contate alguna de Marcelo Bielsa contate alguna de Bielsa don Bielsa tengo muchísimas pero no te puedo contar todo una, una 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 si me aumentan una si me aumentan el sueldo mañana si no si no me quedo en lo que estoy Germán una que se puede le están pasando tengo una que es buenísima dale dale tengo una que es buenísima pero no sé si contarla en este momento pero no debe ser pero un poquitito un poquitito vestuario 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 selección argentina vestuario de de la Lazio en la ciudad deportiva de la Lazio sí estábamos mirando una señorita que estaba se ve que los muchachos los jugadores la tenían ahí un póster como los que salían en la Libre claro se acordó de la revista Libre despojada de ropas digamos un poquito entonces estábamos haciendo baño masaje y habíamos habíamos dos o tres habíamos y entonces pasa Marcelo y se queda mirando y vuelve o sea él pasa por los tres y vuelve y dice si alguien me asegura que alguno de ustedes se escapa con esta señorita y hace un hace un suspensivo y nosotros yo lo felicito fue el entrenador alguien me asegura maravilloso maravilloso porque ese sentimiento que tiene ese es él eso es él vos fijate lo que nos dijo si alguien me asegura claro claro Germán más allá de Timoteo que hablábamos que es casi tu viejo deportivo Bielsa fue uno de los desarrolladores de los técnicos más impresionantes que tuviste yo creo que sí estamos hablando de gente honesta de gente apasionada de gente que ama que ama su trabajo que ama el deporte que ama el fútbol y que siempre intenta mejorar mejorarse él y mejorar a los jugadores que tiene claro eso es la función la función del entrenador en Europa ya del lado de usted se lo respeta mucho más viste que acá fue muy destratado bueno nosotros somos muy así de si no me das una nota te pego y si me das la nota sos mi amigo pero en Europa es mucho más respetado del otro lado del continente es mucho más respetado que lo que es acá ¿no? yo creo que es respetado en todos lados yo creo que es respetado en todos lados ya tiene una trayectoria el hombre importante en sus espaldas y sigue estando en la pelea ¿no? claro ¿qué cosas tiene el cholo Simeone de Bielsa? Bielsa el ídolo del cholo es Basile si repasar las entrevistas de él siempre lo ha declarado y se lo ha dicho personalmente sí aunque ha tenido siempre palabras de a ver muy 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 valiosas y muy generosas para con Bielsa ¿no? totalmente sí 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 y el tuyo y el tuyo sin ninguna duda y el tuyo es Timoteo o el tuyo es Bielsa el día de mañana como técnico independiente ¿te gustaría parecerte más a Timoteo o a Marcelo? yo creo que de todos los entrenadores que uno ha tenido siempre saca cosas claro saca cosas como para hacer y como cosas como para no hacer claro ¿me entendés lo que te digo? entonces hay montones montones de situaciones de cosas que que no se olvidan el manejo con los jugadores el manejo con los jugadores cuando tenés que 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 tomar la rienda una de las mejores cosas que tenía Ramón una mejor de las cosas que tenía Ramón el manejo con ustedes es impresionante impresionante un día te voy a contar una anécdota Ramón que te vas a reír también dale ahora no te voy a decir los nombres voy a decir lo que dijo Ramón venga un jugador se se encara con la bruna con Omar si porque no sé un rondo viste pintó para un lado y no no y que se yo tatatatat entonces Ramón se acerca que medio que dice tatatat no es momento esto es River le decía no 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 podés hacer esto que esto es River le decía y el jugador le dice callate Ramón si vos no tenés amigos y le dijo Ramón es verdad no tengo amigos tengo dólares Tenía esas reacciones, Ramón Era rapidísimo Como cuando definían el área Eso es de una velocidad mental Picardía Impresionante Impresionante, ¿entendés? Esos detalles que son risueños Te enseñan a manejar las cosas ¿Me entendés? ¿Cuándo, dónde, cómo Esa es una de las cosas que yo destaco Por encima de todo Que tiene Ramón Ahora Germán, en el fútbol de hoy En el fútbol moderno, ¿no? Porque esta anécdota que está contando tiene años Digo, vos o el Cholo, porque estoy hablando con vos Y sos el ayudante del Cholo Simeone ¿Le podrían contestar de esta manera A un futbolista del plantel? No importa el nombre, no importa quién ¿Está bien visto responder de esta manera En la actualidad, en el fútbol de hoy? Imposible Ah, claro Imposible, porque A nosotros nos decían Tengan cuidado cuando Cuando le damos dos días libres Del viaje, del coche Y estos chicos tienen aviones Claro, claro No, mister El vuelo sale en 20 minutos No, no agarro la ruta 2 Llego en 15 Y 15 para volver ¿Entendés lo que te digo? Es otra situación, ¿no? Es otra situación Te tiro un nombre propio que apareció en algún momento de la charla Pero tal vez no profundizamos demasiado Primero, en qué te sirvió como entrenador En qué te influenció por un lado Y por el otro lado, en lo que le pasó después ¿Qué sensación te quedó? Habiendo sido presidente de River Y terminar como terminó Te pregunto por Pasarela En las dos cuestiones Mirá Daniel tuvo Una cosa en su vida Que lo marcó mucho Que fue el fallecimiento de su hijo Que nosotros fuimos a verlo Y eso para mí Hubo un antes y un después, ¿sabés? Eso es Tremendo Tremendo Porque lo fuimos a ver Muchos compañeros Y después No sé Cómo explicártelo Pero Cuando muere Sebastián Me parece que hubo un quiebre ahí en su En su forma, ¿sabés? Y eso no se le puede achacar Después A todo lo demás ¿Sabés? Germán Yo no sé Se ha pasado Porque es una cosa que es Es definitiva No hay vuelta atrás Cuando uno te explico Entonces yo siempre Que hablo de Daniel Siempre me acuerdo de esa situación Y cuando yo lo vi bajar de la escalera Que Es como Ver lloradas a Martín ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces yo siempre Tengo mucha delicadeza Cuando Abordo Un tema así Germán No sé cuántas veces Te lo habrán preguntado Supongo que muchas No sé tampoco cuántas Lo habrás contestado ¿Cómo tomaste Y cómo lo viviste El descenso de River? Como propio Cosa que Ramón no Se la sacó encima Esa, es verdad Yo no descendí Yo no descendí ¿No? Yo no descendí ¿Te dolió? ¿Te golpeó? Sí, sí, sí Y sí Es algo Aparte Estaba Matías ahí Había mucha gente Conocida Que después Gracias a Dios Matías logró Ascenderlo En la vena nacional Claro Exactamente Quedaste muy amigo de Almeida ¿No? Por lo que nos contás en la nota Estás muy amigo de Matías Con la mayoría Con la mayoría Sí, sí Matías era un ser extraordinario Extraordinario Un tipo Un tipo noble ¿Viste? Un tipo de campo Un tipo Como ya no hay ¿No? O como quedan pocos Digamos No sé Qué sé yo No sé qué decirte Porque cada uno Tiene sus relaciones Y sus amistades ¿Viste? Yo creo que Abarcar todo esto Me parece que sería muy grande ¿No? Yo creo que Sí No, no, no ¿Qué notas estás haciendo? ¿Qué entrevistas estás haciendo? Una charla Nos tomamos cinco cafés Pero escúchame Es una charla Nunca te hicieron una nota Tan tranquila ¿No la estás disfrutando? Era o no era entrevista Porque al final no se entiende Si era entrevista No, es una charla Escuchá ¿Qué fue para vos? ¿Una charla o una entrevista? Un poco de todo Un poco de todo Escúchame Porque viste Ya que estoy empecinado Y esta es la última Cuando seas el técnico de River O el ayudante de Simeón En la selección ¿Me vas a dar una nota De este estilo o no? ¿O ya no me vas a dar más bola? Va a tener que hablar Con mi jefe de prenda Con el querido Pepe Vamos a hablar Germancito Sos un fenómeno Sos un genio Lo sé Lo sé, muchachos Anda la puta Anda la puta La despedida de la nota Esa anda la puta Que te parió Como Andrés Percival Bueno, no De corazón De corazón Te agradecemos Nos gusta hacer esta Yo sé que Que por ahí la gente Quiere el quilombo Quiere, a ver El título Va a ser Burgo El arquero De la selección Va a ser técnico de River Va a venir con Simeón A la selección Nosotros la pasamos bárbaro Haciendo esta nota Me parece que está mucho más Vinculada con el fútbol Que con Que con otra cosa Me parece que La disfruta A quien entrevistamos Y la disfrutamos nosotros Quienes somos los que Tratamos de De llevar a cabo la charla Y te lo agradecemos De corazón El tiempo Y la predisposición Por supuesto No hay ningún problema Lo único que le voy a decir Por favor Arreglen el teléfono Porque mi teléfono No tiene ningún problema Chao 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 mono Chao Un abrazo Rodolfo Beban Chao Chao Beban Chao Chao Beban Chao 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 Chao